La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 10, versículos 31 al 42. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrarlo. Jesús les dijo, he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrar? Le contestaron los judíos, no te queremos apedrar por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó, no está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses. Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la Palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las cosas de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se le escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica de El Táchira, donde queremos ser parte de tu compañía en este tiempo de cuaresma y de cuarentena, en el cual el Señor nos invita a reconciliarnos con él. Hoy hemos escuchado en el Evangelio cómo quieren apellar a Jesús, cómo quieren condenarlo, juzgarlo. Y el motivo de la condena no son por las obras, está más que clarísimo que las obras de Jesús son buenas. Son indiscutiblemente irrefutables. Es por sus palabras, por proclamarse Hijo de Dios. Qué irónico. Dos mil años después, los cristianos, los que imitamos a Cristo, no somos juzgados por las palabras. Somos juzgados por la falta de obras. Jesús hacía obras buenas y hablaba excelentemente bien, pero sus palabras no calaban en la mente de los judíos. Hoy, los cristianos hacemos muy pocas obras buenas y hablamos muy poco de Dios. Es bastante irónico, pero nos invita a un compromiso concreto, que tú y yo hagamos las obras de Cristo y también imitemos predicando su palabra. Palabra de vida eterna. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Yo tengo un amigo sacerdote y hoy más unidos que nunca, porque en esta cuarentena, Dios también nos está amando mucho más. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.